A comienzos de septiembre nos preguntábamos si nuestro IBEX podría buscar la zona de los 8.700 puntos, nivel que ahora se corresponde con los 8.800. Este parece a priori un nivel interesante, o mejor dicho, cabe la posibilidad de que desde aquí rebotemos en el corto plazo. No estamos hablando del final de la fase correctiva por cuanto no tenemos figura de vuelta alguna, pero tampoco podemos hablar de una directriz arcista por cuanto ésta tiene solo dos puntos de apoyo, al menos por el momento, lo que no quita para que quizá al final lo sea. Por lo pronto, solo cabe esperar a ver desde dónde quiere rebotar el precio y cómo lo hace. No olvidemos que nada cae por los hilos de los hilos sin su correspondiente rebote. Ya saben, acción, fase, reacción. Como zona de resistencia, la más inmediata la encontramos en el hueco bajista de este jueves, los 9.163 puntos. Mientras este hueco no se cierre o lo que es lo mismo se anule, no tendremos nada. Tan solo simples rebotes fruto de la extrema sobreventa acumulada.